Bien, un poco cansado. Bueno, Sergio, ¿qué pasó? Mucha diferencia, notamos un 4-0. Lo agarramos dormido, no hicieron pie en el primer tiempo. Nos ganaron en el medio y nos ganaron el partido. Hicieron los goles, nosotros no pudimos hacer ninguno. Eso, nos ganamos bien. Bueno, este equipo de Juan Cruz, como decíamos nosotros, pero ahora representa a otra firma comercial, ya se conocen de hace un largo tiempo, ¿no? ¿Queda parte de esa base de ese equipo o se han sumado otros muchachos? No, se han sumado algunos muchachos nuevos. Estamos armando el equipo nuevamente. Pero estamos bien, ganamos dos, perdimos uno, bien. Tres partidos, se van seis puntos, bien. Creo que estamos mejorando de a punto. Sergio, se ha notado también en el otro torneo, notamos que hubo mucha competencia, están teniendo todos los equipos, nadie está regalando nada más, ya que un torneo de fútbol veterano, sabemos que la mayoría salen a entrenar, se mueven. Es ponerle voluntad también a todo esto, ¿no? Sí, se nota de los equipos que van entrenando, que se están mejorando, que van juntando refuerzos de los pibes jóvenes, o sea, de 38 que llegan con mucha fuerza, a la par nuestra, de los más veteranos. Hay mucha diferencia, 38, 45, 48, 50, algunos, hacen la diferencia. Bueno, de todas maneras, como decimos, recién están en la tercera fecha, esto, ir consolidando también nuevamente el equipo, como decís vos, hay que ir, la gente que se sumó a encontrarle el espacio y aquellos que tengan oxígeno también, ¿no? Sí, por supuesto, hay pibes nuevos con muchas ganas, así que de a poquito se van ensamblando en el grupo, por supuesto lleva tiempo, pero bien, yo creo que estamos bien, venimos a disfrutar, así que a veces nos llevamos a algún golpe, a veces nos llevamos a alguna caricia, pero bueno, está bien. Es parte del fútbol. Sí, seguro. Te agradezco, sé. Hola Carlito, ¿cómo andás? Muy bueno. Te digo, poca información deportiva, te digo que venía con los veteranos todos los domingos, te das cuenta, no tenemos liga, y lo que es la convocatoria, que está teniendo el fútbol veterano, viene semana tras fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que sí, como decís vos, no hay mucho fútbol en San Antonio, cada vez hay menos, así que, bueno, la gente se junta acá, es un lugar accesible porque está en el medio, así que le queda mano a todo, y como soy de la cancha, siempre hay gente. Bueno, en lo personal, ¿te sumaste al plantel de La Loma? ¿Ya había estado el otro torneo anterior también? No, no, ya había estado, ya había estado, un grupito que ya hace rato que está, así que siempre jugamos medio juntos todos, así que nos juntamos de vuelta acá. Bueno, según Sergio Carrillo, la semana pasada me decía que es un plantel que tiene que volver nuevamente a conformarlo y encontrar rumbo, porque no, hay buen material, pero no le estaban encontrando rumbo en el torneo. Sí, sí, hay buen material, pero no estábamos jugando bien para nada, así que hoy, por lo menos, hoy acomodamos bastante la mitad de la cancha y se notó porque el equipo jugó más suelto, más cómodo y se ganó bien, 4-0 se ganó con un equipo que siempre está peleando la final, que siempre está saliendo campeón, así que quiere decir que mejoramos bastante. Bueno, levantar un poco la puntería, que eso era lo fundamental. Sí, sí, yo vengo de una lesión, hace como 3 meses que estaba parado y por suerte ahora pude volver y convertir los goles. ¿Anima eso? Sí, te da aliento y te dan ganas de seguir. ¿Y terminaste entero? Sí, terminé entero, terminé entero porque estuve moviéndome un poco antes de venir porque tuve un desgarro en la ingle y son lesiones difíciles, pero no, bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, esos desgarros ya a una determinada edad cuesta recuperarse, ¿no? Sí, sí, a mí me costó un montón ahora. Nunca me había costado ninguna lesión y esta lesión sí me costó bastante y bueno, ya tenía muchas ganas de jugar, así que me vine a jugar hoy. Como siempre, disfruta lo viejo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos.